No mordí a nadie, ni actuando ni sin actuar, nunca mordí. Hice una escena con lo que implicaba, me llamó Quique Estebanés para que haga un basura, un violento, un sádico, un psicópata. Tenía que ver con eso. Y yo, mi actor, creo en el método de Stanislavski, lo que hizo Brando, Pacino, trato de, si llamo un malo, de asustar, de ponerle toda la verdad. Es fundamental, así le entiendo la actuación. Ahora, ¿cómo tendría que ser? Alguien me tendría que decir a mí, no, no, no me... Si yo quiero, te agarro y te hago así, te doblo... No, no, me haces, ah, bueno, porque me hiciste doler. Ah, ok, está bien, no te lo hago. Pero hay un director, está... Claro, por eso, eso hace consenso a lo que se te va a decir con el director. Digo, en el CEDA hay un montón de gente cuando uno trabaja. Sí, depende, hay actores que aportan, y actrices que aportan. Hay directores que no quieren que le aporten, hay directores que agradecen. Vos no te acordabas, dijiste, de ella, no te acordabas nada. No, no, no me acuerdo de su cara ni de su cuerpo tampoco. Pero bueno, no sé, tendría... El director era Hugo Alejandro Mosa. Esto salió al aire. No puede ser un hecho ilícito un programa de televisión, una actuación de ficción. ¿Cómo es? Esto es como si Luisa Culioc le hiciera una denuncia a Arnaldo, a André... ¿Por los cachetazos? Sí, no, porque uno de los cachetazos eran cuatro y le pegó cinco. O porque cuando la cacheteaba la agarró allí. Son cosas que no se pueden en televisión, el que ha hecho, sobre todo telenovela, sabe que de un día para el otro la letra está con alfileres, los movimientos lo dice el director en el momento, no se ensaya, se ensaya una pasadita de cámara antes de que yo... Pero no es verdad que no esté guionado o que no sea como tiene que ser. Esto pasó hace... en el 2005. O sea, ¿no te acordás cuál fue el planteo en ese momento de la escena? ¿Hiciste tantas cosas? No, pero eso en un decorado. Ella lo cuenta como si fuera... Como que si yo ahora te arrebato. En la vida. No es el arrebato. El director de Ventura nos dice, acción, y mira, y él deja. Y si hubiera tenido... Sangre no se ve nunca. Si es un eufemismo, no es grato para mí. Sangre no se ve nunca. Esto es... Yo no te... Es... La tomé así contra la pared. Cuidado, Gerard, porque eso es mi fantasía de que era chica. No, no te voy a hacer nada. No, así también. Te tengo así contra la pared. Acción, acción. Dame el labio. ¿Entendiste? Y la saqué. Pero te sale esa... Que tu marido se va a sacar... Me acaba de besar, pero... No, pero... Ahora me hace la boleta. Ya lo que me faltaba, te digo. Pero te quiero decir, ¿entendés lo que es...? Sí, no me mordiste, me tocaste el labio. No, pero te aprisioné. Sí, me aprisioné. Suponete que acá hay una pared y estás con la cara contra la pared. No se entendió, no se entendió, Gerardo. A ver, no sé. A ver, no sé si hay una pared. Vení, Marcela, vení. No te entendió. Dejá, vení. No, no, dejá, la dejá. No, pero no, 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 esperen. Yo sé que la acabo. La ayudó. Entonces. La ayudó. No, eso fue todo. No sé, se habrá quedado impresionada por la situación. Pero realmente no tiene gollete. Es una actuación. El actor tiene que hacerlo bien. Kiki Estebanero es el bon para que haga un hijo de puta. Una mala persona. ¿Qué?